La historia contada de la historia En tiempo presente Esto es Básquet Analógico Un programa que no olvida Que repasa con testimonios de los protagonistas Los grandes momentos del básquet nacional e internacional Un conductor Y un escolta Alejandro Pérez y Marcelo Nogueira Te acompañarán por un mundo desconocido para muchos Esto es Básquet Analógico Ni James Naismith lo hubiera imaginado ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Básquet Analógico Un nuevo episodio Soy Marcelo Nogueira Junto con Alejandro Pérez Venimos de una semana analógica Y nos metemos en otra Analógica Ahora lo vamos a explicar Arrancamos ya desde el día Miércoles Creo que fue la semana pasada Con el aniversario del debut de Mano Ginóbil Y después el sábado El de Pepe Sánchez Y Rubén Golcowiski Mañana estaremos con un Especial De básquet Analógico Sobre los 70 años De la primera conquista Del deporte argentino De un campeonato mundial En deportes de conjunto La selección Que ganó el mundial del 50 En el Luna Par Alejandro ¿Cómo te va? ¿Te estás dejando la barba? ¿O es todo un tema de descuido? No Un tema de apuro Y de otros compromisos Imposible Que me sacaban tiempo De pasarme la afeitadora Pero Qué semana Como decís De muchos hitos Para la Para la historia Para el camino recorrido Por el básquetbol argentino Desde allá Desde aquel 1912 Algunos muy importantes Importantísimos Que va A concluir mañana Como dijiste Con el Aniversario número 70 De la conquista Del campeonato mundial Primer campeonato mundial Argentina Coincido totalmente El primer gran logro De un deporte de conjuntos Para el deporte argentino Así que Tremendamente Importante Y nosotros Como la fecha Lo merece Acá en Uno contra uno web Vamos a Hacer un programa especial Desde las 10 de la noche Nosotros dos Junto al colega Y amigo Gabriel Rosenbaum Y también con el apoyo Ahí de Leo Margo Eison Patoco Vamos a estar Trabajando Para Conmemorar Este Aniversario Número 70 La fecha Lo vale Y vamos a estar Con un programa Tirando mucha información De lo que fue Ese campeonato mundial Pero Hoy El tema Es Recordar El También Mítico Debut De los primeros Dos argentinos En la NBA Lo que parecía Un imposible Porque Yo creo Que lo que hay que poner En contexto Es Que lejos Que veíamos La NBA Hasta dos minutos Antes de eso De aquellas primeras épocas De que traían Los Los video Cassette Como para ver Partidos Que los veías Mucho tiempo después Y por algún amigo Conocido Que podía ir a Estados Unidos Y tener la posibilidad De grabar Esos juegos Bueno Y de a poco La NBA Se nos empezó a ser Un poco más familiar Yo reconozco Que me había ilusionado Allá por el 93 Con que fuera Marcelo Nicola Por estar En el En el ámbito Europeo En un equipo Importante Y nos parecía Que ese podía ser El primero Que cruzara el charco Y el que se metiera En el circo grande Del básquetbol mundial Y sin embargo Después vino La elección De Manu Ginobili En el draft Y ahí también Pensamos que Podía estar La punta Y sin embargo El colorado Volkowiski Y Pepe Sánchez Los dos por caminos Totalmente diferentes Y para Más allá De que la estadística Diga que El primero Que firmó Un contrato El primer argentino Relacionado Oficialmente con la NBA Fue Volkowiski El primer argentino Que pisó Una cancha De básquetbol De manera oficial Fue Pepe Sánchez Pero como nos sorprendió El colorado Mucho más meritorio Porque el salto Fue directo Desde la liga argentina Nosotros Me parece Flaco Si nos ponemos En lo que pensábamos En ese momento Mirábamos a Europa A ver quiénes De los que estaban En Europa Podía dar el salto Y sin embargo Se fue el colorado El oriundo De Juan José Castelli Ahí en el medio Del Chaco Fue el que Desde la liga nacional Desde la liguita Como decía Osvaldo Orcasita Dio El salto Ojo Una liga Que en ese momento Brillaba Por un altísimo Nivel competitivo Altísimo El mejor La década del 90 Lejos Fue la de mejor Nivel competitivo De la historia De la liga nacional Y el Colorado Nos sorprendió Siendo el primero Como el Neil Armstrong Del básquetbol argentino En la NBA Vos sabés que Yo creo que En tu recibo Del ANSES El día que te jubiles Va a tener que ser Historiador del básquet Y sin embargo No te fuiste tan atrás Yo creo que Tenemos que arrancar Desde el 48 Cuando fue el primer contacto De fútbol No, pero yo digo que Nosotros como hombres Del ambiente del básquetbol Veíamos que Los que podían llegar A ser ese hito sagrado Que en aquel momento Lo veíamos como un imposible Ni nos animábamos A soñar con que Un argentino Pudiera estar en la NBA Más allá De esos datos Que a lo mejor vas a dar Y que son concretos Pero Yo me imaginaba Nosotros metidos de lleno En el ambiente del básquetbol En nuestra Tarea periodística Mirábamos a Nicola Mirábamos a A Ginóbili Teníamos alguna ilusión Con Juan Spil Que en ese momento Era un jugador De altísimo nivel Internacional Y sin embargo El Colorado Fue el que nos sorprendió Claro Claro En realidad Más allá de algunos avances Esto que hablábamos De Furlong De la experiencia Que había tenido Pichi Campana De lo del draft Del gigante González Y Montenegro En realidad El primero Que juega Un partido De pretemporada Dos minutos Y pico Es Hernán Montenegro Con Filadelfia Frente al Maccabi Tel Aviv Un partido De pretemporada Lo único Digamos Eso fue como La aproximación Más importante Allá por La pretemporada Del 88 89 Y después Viene esto Que es lo de Pepe Sánchez Que como Bien vos apuntabas Fueron dos caminos Diferentes Por un lado Pepe Sánchez Antes de conectarnos Con Wolkowiski Vamos a hablar Con Pepe Sánchez Porque en realidad Fue el primero En debutar Si bien Por una cuestión Horaria Fue el primero Él llega Después de Sus cuatro Temporadas En Temple A donde había llegado Tras jugar Acá En Deportivo Roca Y bueno En Estudiantes Bahía Blanca Y Llega de una manera Casi casual Porque A Temple En principio Porque él Siendo muy jovencito Hace un editado De sus propios videos Se los manda A Jorge Severini Que era un Bahiense Que fue Entrenador de Básquet Y entrenador De fútbol De lo que ahora Es elegido Pepe En el draft Pese a que En Temple Tuvo unas Campañas Estupendas Porque Él terminó Durante cuatro años Seguidos En el top ten De máximos robadores De pelota De la NCAA De toda la nación No puede hacer Los campamentos De predras Porque tenía Una osteocondritis Y Y no es elegido Y después Medio como que De casualidad Él tenía firmado Un contrato Con el ADECO Milano Que había sido Comprado por Joe Bryant Y Kobe Bryant Bueno Una sociedad Que finalmente Después No llega a Concretarse Y un día Antes De De Tener que Dar el visto Bueno Para incorporarse Al Milano Es que le llega La posibilidad De ir al campamento De De Filadelfia De pretemporada Y ahí Sin contrato Porque Hay que recordar Hay que recordar Flaco Que la Universidad De Temple Está en la ciudad De Filadelfia Como que era Este Hombre de la casa Hombre de la ciudad Sí Él Como se dice Ahí en Lo que era Toda esa región Era muy conocido Va a ser El campamento De pretemporada Sin contrato Ya había 15 jugadores Con contrato Y A su favor Tiene la suerte Que se lesiona Se rompe Spidey Claston Seguramente Vos te vas a acordar Porque se perdió Toda la temporada Y queda ahí Peleando un puesto Con Con otro estadounidense Llamaba Germán Jackson Que después Diez años después Terminó jugando En central Entre Riano Y bueno Y un día Antes de que Empezara la temporada Oficial De la NBA Estando en el hotel El general manager De De Filadelfia Le comunica Que va a estar Entre los 12 En aquella época En el 2000 Entraban 12 En la planilla Oficial del partido Ahora ya son 13 Desde hace varios años Y bueno Y así es como Que se da El debut De Pepe En En Filadelfia En ese equipo Con Alan Iverson Como figura Que después Termina saliendo Subcampeón De la NBA Con Este Perdiendo Contra Los Ángeles Lakers 4 a 1 Y en donde Pepe No iba a estar Porque en el medio De la temporada Lo transfieren Atlanta Es una cosa Rarísimo Rarísima Esa temporada De Pepe Porque él Estando en Filadelfia Juga con Atlanta Lo transfieren Atlanta Estando con Atlanta Juega Contra Filadelfia Lo cortan De Atlanta Vuelve a Filadelfia Pero después Lo dejan Afuera del Roster Que va A los Playoffs Eso es lo que Fue su Su primera Temporada ¿No? Si Yo recuerdo En aquel momento Pepe Decirme Que se Iba A Atlanta Sabiendo Que no Iba a estar Mucho tiempo Ahí Y que se Había ido Con una Veña De los Sixers De Filadelfia De que en En cuanto Quedara Libre Que lo Cortara Atlanta Ellos Lo iban A recuperar Y es más Él sabía Que se Quedaba Fuera De los Playoffs Y sin Embargo Almi Lo que Me dijo Lo que me dijo En ese Momento Que a Él Le convenía Aunque Quedara Fuera De Playoff Seguir Relacionado Con la Franquicia Seguir Relacionado Con el Equipo Bueno Y después Eso Desembocó En que Posteriormente Iba a ser También Cortado De Filadelfia Pero bueno Esa fue Esa primera Temporada Del primer Argentino Que como Dijiste vos Por una Cuestión De Diferencia Horaria Fue El que El que Primero Pisó Una Cancha De La NBA Vos Fíjate Que bien Que estuvo Ese Intercambio Que hizo Filadelfia Que buena Esta foto Que venía En una Acá lo vemos A Pepe Y al Colorado Ulco Whisky Juntos Ese Intercambio Que hizo Filadelfia Con Atlanta Fue Nada Más Ni Nada Menos Que para Traerse A Tío Ratliff Que era Un Pivote Que estaba Necesitando Y con El que Mejoró Muchísimo La Campaña Y Ahí Entregó A Tony Kukoc Y A Pepe Y Pepe Compartió Con Tony En Atlanta Y Bueno Como Vos Recordabas Se queda Fuera De Los Playoffs Y Termina Saliendo Su Campeón Filadelfia Pero Del Que iba a ser El primer Jugador Estaba Rubén Oskal Golkowiski Y ahí Fueron Por ejemplo Como Fotógrafo Marcelo Figueras Miguel Romano Y Guillermo Gorroño Por una Radio Por la Red Y También Hernán Sartori Por Clarín Y un Periodista Más Por el Gráfico Digamos De alguna Manera Los Testigos Presenciales Yo no Sé Si ya Lo Tenemos A Rubén Golkowiski En Contacto Y se Activa La Cámara Mucho Mejor Porque Lo Vamos A Poder Ver Al Colo Que Está En Málaga Y Charlar Un Poquito Con Él Ahí Está Mirá Nuestro Amigo Rubén Oscar Golkowiski Qué Pinta A Los 47 Impecado Muy Muy Bien 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 La Verdad Que Bien Qué Semana De Recuerdos Rubén Porque Te Llamaron De Todos Los Medios Habidos Y Por Haber Para Hacerte Notas Relacionadas A Aquel Momento Histórico Del Vázquez Argentino Que Como Dijo Ale Vos Fuiste El Primero Que De La Liga Nacional Fue La NBA La La Que Muchos Días A Ver Yo También Para Mí 20 Años Que Es Mucho Tiempo Siempre Uno Trata De Recordarlo Pero Si No Fuera Por Por Ustedes Que Lo Mantienen Vivo Ese Momento Por Ahí Es Como Que Se Diluye Y Se Va Perdiendo Pero La Gente Que Es Más Joven Que No Vivió Esa Época Empieza A Informarse De Todo La Importancia Que Ustedes Le Dan Así Yo Siempre De Eso Agradecido Porque A mí Me Hacen Revivir Cosas Lindas Y La Gente Que Nunca Lo Vivió O Que Nunca Supo Que Lo Que Pasó Se Van Enterando Y Se Van Informando De Lo Que Usted Dice Pero Mirá Cómo Han Cambiado Las Cosas Colo Y Flaco Porque Ahora Nosotros Recién Decíamos Cómo Vivimos Algo Que Nos Parecía Un Imposible Que Un Argentino Estuviera En la NBA No Lo Podíamos Creer Y Ahora La Gente Está Reclamando ¿Cuándo Hay Otro Argentino? ¿Quién Va a Ser El Próximo? ¿Por Qué Hace Tanto Tiempo Que No Tenemos Un Argentino En la NBA Cómo Cambió La Situación De Algo Que En Un Momento Nos Parecía El Descenso Del Hombre En La Luna Como Vimos El Debut Tuyo Y De Pepe En La NBA Y Ahora Parece Una Cosa De Todos Los Días Que Sería Fácil Llegar A la NBA Ahora Se Está Haciendo Difícil Andate En El Año 2000 Claro Bueno Fue Increíble Para Mí Fue Increíble La Verdad Que Yo Nunca Nunca Caí De Que Me Haya Pasado Eso Porque No Era Mi Objetivo No Era Mi Objetivo Era Tratar De Venir A Europa Pero Uno Veía La NBA Pero Yo La Veía Para Disfrutar Y Para Saber Lo Que Era La NBA Nada Más Pero No Era No Era Algo Que Yo pretendía Decía No Mi Objetivo es NBA También Hay Toda Una Cituación Mirá Yo Estaba Repasando Rubén Estamos Hablando Con Rubén Wolkowicz Que Ahora Radicado En Málaga El Draft Que Te Hubiese Tocado A vos Por Una Cuestión Reglamentaria De Los 22 Años Era El Del 95 Porque Vos Sos Del 73 En Ese Draft Solamente Jugadores Extranjeros Vos Ya Estabas En Quilmes En Esa Época Eligieron A Dragan Tarlach A Bodiroga Y A Constantin Popa Que No Estuvo En El Mundial Ese Juvenil De Edmonton Pero Digamos Eran Recontra Destacados En Europa Como Jugadores Nadie En Esa Época Cuando Vos Tenías 22 Nadie Estaba Mirando Este A Sudamérica Y Ni A la Selección Argentina Creo Y Después Bueno Cinco Años Después Te Te toca Ir A A A A NBA Pero Contanos Un poquito Vos Cómo Fue El Proceso No Si A ver Todo Empieza En un Torneo Que Jugamos Con Olavarría En Acá En Holanda Un Torneo De De Navidad Que La La Verdad Que Yo No Quería Venir A Jugar Porque No Era Un Torneo Por Ahí Para Decir Importante En Lo Que Yo Creía Que Era Importante Pero Había Otra Cosa Había Otra Cosa Si Estaba Embarazada Tu Señora Estaba Embarazada De Mi hijo Tomás Y Yo No Quería Venir Porque Era La Navidad Que Queríamos Estar Juntos Bueno Pasarla Junto No Se me Había Ocurrido Quedarme Con Ella Y No Venir Y En Un Momento Cuando Hablé Con Con El Oveja Le Dije Bueno Que Vaya El Equipo Si no Podía Quedar Bueno Si Yo No Venía El Equipo No Venía Era Como Que Tenía Una mochila Arriba Que Tenía Que Decidir Y Bueno Mi Señora En Un Momento Se Metió En Una Conversación El Último Día Que Había A Hablar Con Trapani Y Dice Bueno Pero Andá Que Nosotros Vamos Estar Bien Andá Andá Y Bueno Y Ahí Le dio Má Empujón A La Oveja Y La Oveja Se Puso Más Pesado Todavía Y Y Ahí Arrancamos Pasamos Navidad Arriba Al avión Fue La Navidad La peor Navidad Que tuve Porque Bueno Para nosotros La Navidad Es algo Muy lindo Que se pasa En familia Y Bueno Los piques Salen más barato Cuando viajas Viste Del 24 Al 25 Si Si va El piloto Menos que En la pandemia Viajan Y Bueno Llegamos A Holanda Y Jugamos El torneo Ese La verdad Que lo jugamos Increíble Porque Cero presión De lo que era El torneo Y Terminamos Jugando La final La verdad Que Cuando jugás Por ahí Con un poco Menos de presión O de algo Si nos hubieran Dicho Hay Ojeadores De la NBA No nos hubiera Salido nada De lo que nos salió Pero bueno Nos salió Todo Jugamos Yo jugué Muy bien Me acuerdo Me había sentido Muy cómodo En el torneo Y ahí Es cuando Empieza El proceso Que se empieza A tejer El proceso De los Sonics Porque ahí Estaba Pendergraf Que era El reclutador De los Sonics Que me había Visto jugar Y me hace Y me hace Todo el seguimiento Después De la liga Argentina Hasta las Finales Y a los 10 días 15 días Me mandan El llamado O los pasajes Ya para Para que yo pueda Viajar a Estados Unidos Pero la verdad La verdad Si no hubiera ido A ese viaje Nunca se hubiera Acurrido La llegada Mía A la NBA Yo descubrí ahí Que hubo Un acompañante Especial O inesperado Que fue Mike Stura Al viaje Claro Al viaje Lo que pasa Es que en el viaje Mi inglés Era De la escuela De nada Primaria De hola Y chao Porque Te das cuenta Cuando te decían Tenés que estudiar inglés Y yo decía No, para qué Si yo vivo acá Bueno Ahí te das cuenta De por qué No estudié inglés Y por eso Yo creo que los chicos El que tiene la posibilidad De estudiar inglés Lo tiene que hacer Porque Te abren muchas puertas Y uno no sabe Que es lo que va a pasar En el futuro Y Y bueno Michael Que Era Es un americano más De como habla El tema del inglés Fue Fue el que me acompañó Ellos me habían mandado Dos pasajes Entonces Él entró en el tema De los pasajes Convivía conmigo allá La verdad que me ayudó Y la vivencia de Michael Fue muy linda Porque vivía Entrenamiento Partido Pretemporada Charla del juego Entre tiempo Después Él Es como que No jugaba Pero estaba metido En todo lo que era el juego La verdad que También Michael Disfrutó mucho Me contó Michael Que incluso La gente De los Sonic Le daba La ropa Oficial Y era como Parte integrante Del staff Era así Era un asistente Él no lo podía creer Porque Aparte Él estaba En el momento Que estaba La charla técnica O un partido Él estaba Ahí atrás Al lado Entonces Él escuchaba Veía Todo lo que pasaba Tenía relación Con todos los jugadores Y encima Que él podía hablar Inglés más suelto Todavía tenía más relación Porque podía hablar Con todos los chicos Así que La verdad Que estuvo bueno Porque en realidad Michael Estuvo en la nación Estados Unidos Y bueno Y después Hay un segundo viaje Esa es la primera aproximación Y después Hay una segunda vez Donde ya van también Con quien era tu agente En Argentina Nino Burgan No Nino Nino viajó Cuando estuvimos En Boston En el torneo La liga de verano La liga de verano Nosotros Yo viajo Con él A jugar La liga de verano Bueno Entrenamos en los Sonics En Seattle Y ahí viajamos A Los Ángeles Jugamos la liga de verano A Los Ángeles Y de ahí Nos fuimos a Boston Cuando llegamos a Boston Nino llega A Los Pocos Días Y bueno Habíamos jugado Un juego muy importante Nosotros O sea Muy importante Porque jugamos Contra el equipo Más fuerte Que venía armado Que era San Antonio Y bueno Ganamos En un final En un En tiempo suplementario Ganamos por un punto Bueno El equipo estaba El entrado estaba Muy contento Y bueno Después de ese juego Piden una reunión Conmigo El General Manager Y Paul Westphal Y ahí me dijeron Que bueno Que ya habían visto Todo lo que querían ver Que si yo Me volví a Argentina Ya tenía Los pasajes Nuevamente Para Para el campus De veteranos Para volver O sea El no conocer Cómo es todo Porque después Cuando yo tomo Un agente americano Me dicen Ellos tenían Tu contrato Firmado Abajo de la carpeta Ya estaba Ellos Cuando te hacen eso Pues ya te tienen Ya te tienen Fichado Para el año próximo Bueno Cosa de inexperiencia De no conocer El tema Pero la verdad Que estuvo bueno Es verdad Rubén Que tu agente Que era Warren Legary Hay que decirlo Warren Legary Después fue El personaje Que convenció A David Nester Para hacer La liga De verano De Las Vegas Él es el dueño Él es uno De los dueños Actualmente Socio de la NBA Y Era un agente Que había empezado Viendo jugadores También en Europa Y después se metió Como agente En la NBA Y Ya empezaba A ser un peso Pesado Pero Lo que a mí Me han contado Es que Legary Te dice Bueno mira Si yo te hubiese Agarrado de entrada Te sacaba un contrato Mejor Y firmado Antes de que Vengas Al campus De veteranos Tal cual Sí Tal cual Así me lo dijo Porque él Él me lo presenta Bren Berry Que era su agente Bren Berry Me lo presenta Pero yo ya lo había Conocido a él En Boston Después de un juego Que Es más Después del juego San Antonio Yo estaba estirando En un lugar solo A un costado Y se me arrima Una persona Y se me pone A hablar en español Un español Bastante Pero se entendía Entonces nos pusimos A hablar Me dice Sí yo estoy acá Soy agente de jugadores Me dice Te dejo una tarjetita Por si necesitas algo Y ahí quedó Y resulta que después Bren Berry me dice Hay un agente Que yo quiero Que te represente Porque es mi agente Y que trabaja muy bien Así que Era Warren Legari Y Warren también fue El agente De De Drassen Petrovic Fue la gente Que lo subió Al avión A la noche En España Y lo llevó A la NBA Él fue el que lo Y lo sacó De apuro A escondida Del Real Madrid En plena liga Claro Sí 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 Se lo recuerda Por eso muchísimo Lo que hoy se diría Una águila En aquel momento Yo leí un poco La historia A Legari Relacionada A la liga Verano de Las Vegas Que cuenta Que estuvo Dos años O tres Detrás De Devin Ster Para convencerlo De hacer la liga De verano De Las Vegas Y Ster nunca Le da bola Y en un momento Le dijo Bueno mira Tenés cinco minutos Para convencerme Mientras voy caminando Y ahí lo convenció O sea que el tipo Tenía una sabiduría No sé si vos Seguís en contacto Pero O sea Tengo todos Los contactos De él Pero ya Se va a estar Hace un tiempo Que no hablo Pero sé que Él está manejando La liga Porque cuando fue Jugar a Argentina Sí La última vez 2016 Antes de los Juegos De Exactamente Sí Yo sé que hay gente Que habló Que hablaron con él Para Para toda la organización Y Y la verdad Que es una persona Increíble Yo de todo lo que me pasó Luego en mi carrera Le debo mucho a él Porque él era un tipo Muy dedicado Y que realmente Trabajaba muy serio En En lo que era En Tema de contratos Y tema de los clubes Y ¿Qué recordás? ¿Cómo podés Contarnos Lo que fue Tu primer contacto Con Ya con el Plantel de Seattle Con los pesos pesados ¿No? ¿Cómo fue Esa experiencia? Eso fue El otro día Hablaba con Pepe Y era como Parecíamos Que estuvieran Dos nenes En Disney ¿Viste? En Disney Y vos estás en los juegos Dos nenes Doce años En Disney Era verlos Y estar entrenando Con ellos O que te digan algo Hablar A mí me pasó Algo parecido A lo de Pepe Casi similar Estar entrenando Y Uno de los primeros Entrenamientos Entonces Cuando llegaba A la línea final Que estábamos corriendo Te agachaba Un poquito así Y miraba así Y Peiton Y miraba así Y estaba Apativo Y digo No se puede creer Entonces Es que no podés Estar cansado No podés Era algo La verdad Que a mí Me costaba Disfrutar El momento Eso Porque era Para mí Era algo Increíble Era algo Increíble Ver Esa gente Que la estaba Viendo En la mejor Liga del mundo Jugando Y yo Metido ahí Me parecía Increíble La verdad Que No sé De dónde Me cayó Pero es algo Que realmente Lo pude Lo pude Usar Para Para mí Para mejorar Muchas cosas ¿No? Claro Y cómo crees Que te influyó En tu juego Esa primera Experiencia En la NBA Porque yo recuerdo Tu actuación En el Después de un año De jugar En la NBA Volviste a la selección Al básquetbol argentino Por decirlo De alguna manera En el Torneo De las Américas En el premundial Del 2001 En Neuquén Que hiciste un torneo Extraordinario Y se veía Que estabas En otro ritmo Se te veía De un jugador Diferente Al que Habíamos conocido Hasta hacía Un año Nada más Antes Pero Viniste Muy cambiado Con tu juego En muchas cosas Ellos me mostraron Muchas cosas Para poder usar Y me mejoraron Me pulieron Muchas cosas Que yo hacía Es otra velocidad Y uno se da cuenta Uno ve la NBA Y juega a otra velocidad En esa época Ahora juegan Otra velocidad Mucho más rápida Nada que ver Que jugamos ahí Pero El diario El trabajo diario Es de mejorar Lo que uno hace Por ahí No enseñarte Cosa nueva Pero si lo que haces Es hacerlo Cada vez Más rápido Y más efectivo Diariamente Y repetir Y repetir Y la repetición Es lo que hace Que uno vaya mejorando Yo sé que tenía Es más Todavía tengo Muchos movimientos Que me enseñaron Del poste bajo En lugar de abrir Hacia la línea Abrir hacia el medio Algo que Muy poco se usa Y que se abre Tanto la cancha Cuando uno juega En el poste bajo En ese momento Yo me acuerdo Que lo usaba Y me daba Mucha Mucha facilidad De jugar Y de ver el juego Que por ahí En Argentina No lo enseñan Mucho O por ahí No lo ven Más diferente Hacerlo Pero a mí Eso me dio Una pequeña cosa Te estoy diciendo Me enseñaron Muchas más cosas Pero algo Que yo siempre recordé Que me decía En lugar de abrir Para la línea a fondo Se abre para el medio Y vas a ver Que ves más fácil El juego Y tenés más cosas Para hacer Y yo lo practicaba Y la verdad Que a mí me ayudaba Mucho eso Mucho La foto que Que se muestra Que estás con Pepe Con la bandera argentina Esa foto ¿En dónde se la sacan? En Filadelfia Pero Ahí Pepe no juega No Ustedes no llegaron A enfrentarse No, Pepe no se cambió Ese juego No se cambió Claro No, no Pero estaba Igual Por más que no te cambie Tenés que ir a Hacer La entrada en calor O sea Todo lo que es Técnica individual Una hora y media Que es un entrenamiento Para el que no juega Es un entrenamiento Que vos decís Ah, tiran al aro No, es un entrenamiento Tenés todos los asistentes Pero da caña Y da caña Y da caña Es increíble Y terminar parece un juego Te lo preguntaba Porque según mis datos Yo tenía que nunca Se habían enfrentado Pero Cuando vi esa foto Claro Eso fue un partido en enero En Filadelfia Que ustedes se comieron Una paliza tremenda Con Seattle Pero Pepe no se cambió Hicieron la foto Sí, sí, sí Eso fue la foto antes Claro Claro Sí, sí Ahora Es cierto que Le debes a A un puñadito De periodistas argentinos Que te hayan ayudado A hacer la mudanza De En Seattle El hotel a tu casa Sí, no No le debo nada Porque comieron bien después Comieron bien después No es que le deba No Sí, me ayudaron Es más Hasta me ayudaron A buscar La cuna de Tommy Que era La tuvimos que armar Bueno, ahí ya estuvo Julián Mosso también Que la tuvimos que armar La cuna en casa Sí, sí Convivimos Y la verdad Que la pasaba Porque, viste Yo también con Mariana Y Tommy Estábamos los tres Nada más Pero después Terminaba un juego Hoy íbamos a cenar A un lado Siempre nos movíamos Con todo ello Y la pasábamos Y nos reíamos No, hay cosas que Hay cosas que no se cuentan Pero son cosas muy lindas De que no se contaron O sea, un día Marcelo Figueras Figueras Creo que él fue Sí, se levantó Sí, sí En una pizzería Y, bueno Habían pedido pizza Y habían pedido Una con jalapeño Entre el que pica Entonces, él junto Se levantó Al baño Me parece ¿Y qué es lo que hicimos? Le pusimos todos los jalapeños En una porción de pizza De él Y se la dejamos Y cuando vino Le metió el bocado No, vamos a ver Yo digo No le van a hacer eso No, sí Que no, sí Que no Y cuando vino Así le quedaba No le alcanzaba el agua Para tragar el jalapeño Pero esas A ver Cosas nuestras Que acostumbramos Nosotros a hacer Y para pasarla bien Pero la pasamos Después también Lo que me contaba Ahí estuvo Creo que en el Julián Mozo No estuvo en tu partido debut Fue después No, se lo fue después En el partido debut Estaba Miguel Romano Que en paz descanse Pobre Guille Gorroni Hernán Sartori Estaba Figueras Y que después En el vestuario Festejaban Como chicos Que vos Hayas debutado En la NBA Y que Figueras Le decía Padibu Incorrete Incorrete Que le tengo que hacer La foto a A Volco Ruiz Y Padibu No entendía nada La lugar Sacarme junto Con Padibu Porque yo quiero Solo la foto Tener al otro monstruo Al lado Para al menos Tener la foto junto Claro Y Colo ¿Cómo fue la relación Con el entrenador En ese tiempo Que estuviste ahí ¿Cómo era la relación Para un jugador Que no es de ese ambiente? Porque imaginamos Que el jugador Estadounidense Formado en el ámbito Universitario Ya trae toda una escuela Deportiva Que tiene que ver Con lo que se hace En la NBA Vos eras un paracaidista Que imaginamos Que tuviste que hacer Un curso acelerado De inserción En el básquetbol No de la NBA En el básquetbol Estadounidense Sí, sí Pero vos sabés Paul Westphal Lo sabía Y lo entendía Y él me ayudaba Y era Viste Siempre trataba Como yo sabía Que ya con el tiempo Ya entendía un poco Más de inglés Hablar siempre Pausado Para que yo le entendiera Todo Y para continuar Cuando hablaba conmigo Me hablaba Viste Para hacerme entender Lo que él me quería decir Aparte yo tenía un apoyo De que alguien Que siempre alguien Estaba al lado mío Si yo no entendía O me lo explicaba de nuevo Hablaba Patiwin Siempre al lado mío Siempre Me decía ¿Entendiste esto? Y vamos Me mostraba muchas cosas De la NBA Me hablaba De lo que era algo De la NBA O sea Sabían que yo venía De un lugar Que no tenía Nada que ver Con lo que es la NBA Entonces para mí Era como un padrino Que tenía ahí Bajo sus alas Y mostrándome Y decime Hacer esto Tenemos que hacer Vamos a entrenar Venimos hasta Lora Hacíamos cosas Viajábamos Bueno Ahora pasa esto Tienes que hacer esto Los primeros Hasta que yo fui Encaminando Después Ya iba solo Pero los primeros tiempos Él fue como que Me ayudó A mostrar Un poquito Lo que era Ese mundo Tan mágico Que es la NBA ¿De dónde Se te ocurrió Usar el número 45? Porque Me lo Mirá Me lo ofrecieron Había Estaba el 45 Y había otro número Un poquito más alto 50 y algo Entonces yo Uno de mis primeros números Que antes Que yo use El 15 Fue el 9 Yo jugaba el 9 Entonces digo Me dan el 45 Son 4, 5, 9 Da justo Por algo me lo dan Entonces agarrímelo Y me lo quedé Sí Me lo quedé por eso Y Y ahí en el equipo También lo que Como detalle Es que eran todos Afroamericanos Menos vos Y Brenberry ¿No? Sí Sí Brenberry Había mucha tensión racial En ese momento En la NBA Hace 20 años atrás Vos sabés que no Nosotros Con el tema De todo lo que era El equipo La verdad Que yo nunca Nunca lo viví Ni lo sentí Era Yo tenía relación Con todo Por ahí Peito Que era La estrella Del equipo Por ahí Era un poco más serio Pero siempre En el trato Hablar Conmigo Muy bien Muy bien Y Y qué sé yo Nosotros Yo acostumbrado a jugar En la selección El tema de correr Y un pick and roll Rápido al base Para hacer un juego Más rápido Eso Eso a él le encantaba Entonces como yo ya lo tenía Él iba con la proleta Lleva derecho a pick and roll Y hacer Y eso él usaba mucho Entonces Quizás el juego Le ayudaba A lo que yo hacía Y eso hacía que también Que tenga Algo de participación Con él Pero era Una persona Reservada Pero que Que se brindaba Para cualquier cosa Que uno necesitaba Yo también me acuerdo Uno de los primeros entrenamientos Fue el primero Que me puso el zapato así Y me dijo Esto se hace esto Yo pasé una pelota En un entrenamiento Y la pasé mal Se fue para afuera Entonces yo me di cuenta Como para ir a defender Y me dijo No, no Pará Pará Rubén Esto no es así Acá no podés equivocarte Con un pase así Acá Este ya es el partido Acá no nos podemos equivocar Con cosas tan pequeñas Como Imaginate Sí Imaginate Nunca más Entonces De ahí Sí De ahí De ahí Por eso te digo Hay cosas Pequeñas cosas Que uno se va acordando Y que te va Que a mí me marcaron Y me enseñaron Desde el entrenamiento Se empieza a preparar el partido Y de ahí Uno tiene que ser mentalmente Igual A lo que va a ser en el juego Claro Y con quién es Con Pat Ewing Hiciste una buena relación Cómo fue la convivencia general Y con quién Hiciste algo más De relación Y cómo es la relación Entre compañeros De la NBA Que nosotros tenemos Un concepto Como Latinos Que me parece Que no No se adapta Tanto a lo que En realidad Sucede en la NBA No En realidad Lo que es Más o menos Estados Unidos Es algo muy particular Es mucho más frío Al roce Que nosotros tenemos Como equipo Para ir a almorzar Para cenar Para viajar Es mucho más Es mucho más separado Cada uno hace su vida Yo también hice Con Desmo Mason Que era el rookie El otro rookie Ya desde los De verano Hicimos una relación Y estuvimos bastante juntos Y después Durante el torneo También Pero es Es algo Es chocante Llegar a un lugar Porque uno Está acostumbrado A Bueno Nos vamos a cenar Todo el equipo Después te levantás Y vamos a Charlar No Cada uno en su habitación Cuando viaja Cada uno Come por separado Cada uno Tiene su vianda O sea La plata Para ir a comer Donde sea Cuando llega Ya está Estipulado Tanto dinero Por tantas comidas Que vas a tener Te lo dan Cuando subí al avión Y primero Y primero me parecía Viste Comer solo Que es rarísimo Hasta que después Empezás Con el tiempo Antes de llegar Ya decías No Porque vamos a un hotel Donde tiene Que tiene un shopping Adentro Que tiene Patio de comida Bueno Nos juntamos Un 10 minutos Para ir a comer Y ahí ya tenía Para comer con alguien Que íbamos a comer Es difícil A veces cuando llegamos Muy tarde Después de un juego A una ciudad Y ya Teníamos que pedir La comida en el hotel Porque estaba todo cerrado Y ya bueno Comía en tu habitación Solo y dormí Porque al otro día Ya arrancaba Rápido para el juego Y Al entrenamiento Y después para el partido Y en Seattle Tenían avión privado Sí Tenían el avión privado El de los Sony Pintado con los Sony Estaba Con el logo muy bonito Igual que en la barriga Que tenían el micro Privado Sí El chofer Seguro que al chofer Del avión de Seattle No lo conocías No No Lo veíamos de lejos Nada más Viste Pero Eso Vos sabés Mi primer situación El primer viaje Que íbamos en avión Yo llegué Con el auto Y estaba con la valija Viste A ver dónde le iba a llevar No me dicen No, dejála ahí nomás Me dicen ¿A dónde? Acá ¿Cómo le voy a dejar acá en el piso? Sí, sí Dejála al coche Dejála Te me la afanan La dejo en el piso Me la afanan Imagínate De dónde veníamos Dura lo que dura Nada esto Y bueno Y subí Y me fui preocupado Por la valija ¿Dónde está ahí? ¿Dónde va? Entonces llegué al hotel Y yo veía que cada uno Se iba para su habitación Y no le entregaban la valija ¿Qué hago? Entonces me fui a la habitación Viste Y dentro de la habitación Estaba mi valija adentro No lo podía creer Bueno Pasó el tiempo Pasó ese día Termina Entonces cerré la valija Y creo que llamé Al chico este Que era Andy El utilero Que era el chico Hijo de argentino Que estaba con nosotros Lo llamó Andy Le digo Con la valija Me dice No, déjala ahí Nomás en la habitación ¿Seguro? Sí, vos déjala ahí Entonces la dejé Cerré y me fui Y todavía seguía yo pensando Digo La valija ¿Dónde? ¿Cómo? Es más Salimos del micro Salimos del partido Micro avión Yo digo ¿Y la valija? Ya se viste Llegamos al otro lugar Hotel La llave Habitación Dentro La valija adentro Era nada Esto es así Pero es que no quería Ni nombre la valija Yo no Claro Ellos de veces Quedaban a buscar la habitación O lo que sea Rubén Se anotaban Llegaban Yo no sé Si iba delante Que nosotros Yo no sé Siempre la valija La buscaban Y vos llegabas Y ya estaba la valija adentro Pero yo nunca la veía Subir al avión Había un mago Había un mago Que la ases La verdad que no Eso no lo podía querer Una organización Increíble Increíble Y después Te toca Otra vuelta En Boston ¿No? Sí Sí Otra etapa Claro Tuve el pequeño paso Por Dallas Y después Me fui a Bueno De ahí Volví un mes a Argentina De ahí me fui a Rusia Y de ahí después volví a A Boston Después del 2002 Así que Sí Ya conociendo Lo que era bastante la liga Entonces Era más Era más fácil ¿No? El moverte Y saber Cómo venía todo ¿Y te gustaba ese ambiente? ¿Te gustaba La competencia El ambiente O preferías Más Europa? Yo soy Juego FIBA La NBA Es linda Para verla Me parece Yo me sentía Y me siento Más cómodo Con el Juego FIBA No sé Me van a decir Que Me puede decir cualquier cosa Pero es lo que yo siento ¿Viste? El basque Si bien es universal Pero hay dos juegos Muy marcados Que la NBA Y FIBA Es muy linda Para poder aprender Disfrutar Y mejorar muchas cosas Pero Para sentirse cómodo Y jugar A lo que uno siempre Aprendió a jugar A lo que uno le enseñaron Creo que el juego FIBA Es la Es lo que a mí más Me llenaba Y me gustaba Pero no voy a decir No, no me gustó La NBA Me encantó Disfruté Aprendí Y de muchas cosas Me mejoraron muchas cosas Porque es la mejor liga del mundo Y si uno va A tratar de mejorar Y entrenar Le sirve de mucho ¿No? Ale Si te acostumbras Si te acostumbras Ese mundo Cuando salís de ahí No entendés Dónde estás parado Porque no hay nada parecido Ale El Colo habla en tiempo presente Como si Dice Yo soy juego FIBA O sea que ahora Sería un jugador Convocable Para la selección Todavía Es que todavía El jugador Sigue dando vuelta por ahí No, no Más 45 No, no sé El jugador exterior Para el más 45 Y si hay Hay mundiales De más 45 Y Argentina Anda muy bien Bien podría jugar Claro Vos sabés que acá Estuve a Quería jugar Este año se iba a hacer Al final no se hizo Se pasó al año próximo Acá en Málaga Se hace el europeo Más 40 Más 40 45 Y bueno Nos anotamos No, va a ser más 40 Porque va a jugar Walter Así que nos vamos a anotar Con Walter Para jugar con un equipo De acá de Málaga El europeo Que se va a hacer acá Así que ¿Cuándo es eso? Eso era Dicen que era la misma fecha Era la última semana de junio Y la primera semana de julio Así que Pero Se movió todo Por lo que es el tema De la pandemia Para el año próximo Pero sí Nos anotamos Y Queríamos jugar Estuvimos entrenando Estábamos Entrenando y jugando Con un grupito Como para estar bien en forma Y jugar Así que Teníamos mucha ilusión Pero bueno Después se cayó todo Walter está radicado ahí Sí Su esposa es de ahí Es de esa ciudad ¿No? Sí Se tira mucho más Que en Wessel En completa la frase Pero la entendimos Pero se entendió todo Colo Lo último que te pregunto De la NBA Viviste una temporada En Seattle Una ciudad Básquetbolera ¿Qué tiene esa ciudad? Porque uno Cuando escucha De la propia gente Actual De la NBA Hablan de que Si hubiese O una expansión Que hoy parecería Complicado Pero más factible Un cambio de sede Un traspaso De franquicia Hablan Que la ciudad Número uno Para recuperar Sería Seattle ¿No? ¿Qué tiene esa ciudad Desde lo basquetbolero? La gente La gente Es muy De mucho basquet De ir siempre A la cancha De estar Apoyando Yo creo Nunca se hubiera cambiado Si se hubiera hecho El estadio Que le exigían Que tenía que hacer Para que se quedara Yo creo que se hubiera quedado La franquicia ahí Pero Es un lugar Donde la gente Se ve que Respira Respira el basquet Vos donde iba Toda la gente Sabía quién era Porque estaba Todo el mundo Metido Dentro de lo que es El deporte Que era el basquet También está con el tema El fútbol americano El béisbol En general Pero El basquet Era muy Concurrido Y la gente Apoyaba mucho Además Una ciudad Linda Con un Buen nivel de vida Una buena ciudad Un buen punto Sí A mí me encantó Si uno se pone A ponerse fino Después Dice no Porque llovía Un poquito más Pero bueno Acá hace seis meses Que no llueve Acá se necesita Agua y no llueve Hace seis meses Bueno ahí Pero A mí me encantaba Era lindo Había muchos lugares Para conocer Hoy tengo libros Hay algún lugar En la montaña Otro Un lago La gente Muy amable También nosotros Tuvimos la suerte De estar con un Grupo de argentinos Que vivían ahí Que uno Era el hijo De Era hijo El utilero Que trabajaba Que era Andy Al cual hicimos Mucha relación Todavía tenemos Relación con los padres Y con ellos Estamos en contacto Casi permanente Y Es más Mira Antes de venirme Para acá En Argentina Nos fueron a visitar Los papás De él A Madre Plata Y a conocer Madre Plata Pero Gente Gente que Yo sabía Que cuando me iba Afuera Tom y Mariana Estaban cuidados Por ello Porque lo iban a buscar Y lo llevaban a la casa Hasta que yo no llegaba No lo traían La verdad Que Gente Que Tener esa suerte De que esa gente Cuando vas afuera Te abra las puertas Y que te pueda Hacerte sentir cómodo Bueno Estamos hablando Con Rubén Golcowicz Que ya lo vamos A ir despidiendo Porque se nos viene La hora encima Un gusto Hablar con él Siempre Quiero hacerle una pregunta Ah bueno Ah bueno Pensé que lo ibas a despidir No no Quería preguntarle Si después de que le ganaron En el 2002 A Estados Unidos Y en el 2004 Otra vez Algunos Ex compañeros tuyos De la NBA Te llamaron O nos hicieron comentarios Al respecto No Cuando En el 2002 Nosotros le ganamos Después Yo me fui a Boston Y casualidad Que justo estaba Paul Pierce Y Paul Pierce Era El Hacerle broma A los americanos El entrenador Todos los días De que nosotros Le habíamos ganado Es más Teníamos dos jugadas Que hacíamos una selección En Boston ¿Cuál es esa? A ver ¿Cuál es esa? No 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 Ni me acuerdo Me acuerdo No Yo sé que eran dos jugadas Jugadas Que la llamaban Argentina y algo No sé qué Argentina Entonces Siempre que decía Argentina ¿Te acordabas? Paul ¿Te acordabas? ¿No? Era así Y el otro Se recontraenojaba Pero bueno Él era de la selección De la selección Y fue el que había perdido Ese juego Para ellos fue Como un balde de agua fría Creo que fue Más duro El otro fue duro Pero ese fue más duro Porque fue dentro de Estados Unidos Eso ahí sonó Yo me acuerdo Los diarios eran Tío Le daban para todos lados Y preguntarle ahora No de él Sino ¿Cómo anda Tommy? Que ahora es el basquetbolista Es el basquetbolista activo De la familia Porque vos ya Sos una pieza de museo Vos sos un Ya estás Lo tengo claro Quédate tranquilo Lo tengo bien claro Yo estoy para Para recordar Y festejar lo mío Nada más Eso Y sí Bien Está bien Está bien Está bien Está jugando ahora Acá en Estepona En un club Que están Después de Unicajas El club más fuerte Que está acá En la Costa del Sol Y bueno Empezó el año Pasado jugando Un equipo más chico Y como había jugado Muy bien Lo llevaron A ese equipo Esperando también La posibilidad De que se abra Todo por el tema De la pandemia De las universidades Porque tiene para ir A una universidad Por el tema De la beca Y está todo frenado Está todo frenado Entonces Estamos esperando A ver si a partir de enero Se puede ir Pero Ahora está jugando Está jugando bien Tiene dos metros Es más Lo subieron Está jugando Una categoría Que es el nacional Y hay una Una categoría Que se llama Eva Que es una Más arriba Que es la que Clasifica para jugar Ya la ley plata Y bueno Como está jugando Muy bien Lo subieron A la categoría De arriba Y está jugando Arriba también Entonces está Está jugando De dos De tres De cuatro Es un jugador Sabía a mí A quién me hace acordar Cuando juega A Carlos Mata Porque defiende Del uno al cinco Y puede jugar En dos Tres posiciones Tiene ese Ese rol Con muy buen tiro De tres puntos ¿No? A Marcos Mata Tiene un tiro Muy bueno De tres puntos Y eso también Lo hace Mucho más jugador Hoy que se está Usando mucho eso La única La única duda Tiene la disciplina De trabajo Del padre ¿Le transferiste eso? Eso no se transfiere Eso se nace Sí Porque si Yo traté De hacerlo Él sí Tiene disciplina Pero Siempre necesita El empujocito Para ir a hacerla En cambio Mi hija Mi hija Es peor que yo ¡Uh! Y juega Sí Mi hija juega Al voley Ella juega Al voley Y está jugando Acá Ella en la primera En la Liga Nacional De España Está jugando En Sevilla Pero bueno Ella fue Jugó un mundial Ya selección Argentina De voley Y bueno Ya si quiere Si Dios quiere Los dos El año que viene Estarán en Estados Unidos Pero bueno Esa yo digo Lo de la disciplina Siempre trato de decir Que no Si no lo sentí No te sale Es como que Viste A veces Es difícil Empujarlo Porque uno está haciendo Algo que no está cómodo Y Y forzarlo Por ahí No sé si va a aprender Capaz que va Y lo hace diferente Pero Pero tiene No, no No es que no le gusta Tiene esa disciplina Pero siempre y cuando Uno vaya a acompañarlo A mí me gustaba ir solo a entrenar Cambio A él le gusta que Que lo vaya a acompañar De los que te conocimos Cuando eras así Así Y lo que te vemos ahora O te hemos visto En tu época de apogeo Eso Durmiendo De la siesta No se consigue Eso se Se consigue Dándole muchas horas Tal cual Yo creo que es así Pero en la vida en general Todo lo que uno consigue En la vida Y lo que quiere cambiar La vida Le tiene que poner Un esfuerzo muy grande Para poder lograrlo Yo lo conozco a ustedes También pertenecieron A lo que fue mi vida De deporte Desde hace mucho tiempo Y Y conozco todo El camino también Que hicieron Para ser Quienes somos hoy Dentro del deporte argentino En el periodismo Y eso Eso no se consigue Tampoco de un día para el otro No, la verdad Y nosotros Que no nos metemos En la vida personal Debemos estar cerca De los 25 años aniversario Con Mariana, ¿no? Sí A ver No, yo estoy 20 21 Voy a cumplir 21 de casado 23 Y ya está En estos tiempos Te digo que Todo un logro La generación Doctorada La verdad que Ha sido La mayoría De un solo matrimonio Sí Pero Esa es la Yo creo que Habla La persona Que somos todos Y todos Como En lo que estamos En lo que es Familia Deporte Casa Cuidado Y eso hace Que también Un deportista Pueda rendir Y pueda Hacer lo que se hizo Yo creo que Hay dos caminos Para hacerlo Está el bien Y el camino Que es bueno Y el que es malo Y muchos Se quieren meter En el Poco en el malo Y terminan Desbarrancando Y por ahí Tirando al borde Una carrera Que puede ser Maravillosa Como cualquier Deportista Por permitirse Algo que no se Tiene que permitir No La quería reconocer Porque también La verdad Que Muchas esposas De los grandes jugadores Son parte importante De su carrera Sosteniendo El hogar Criando a los hijos Haciendo mudanza Todos los años Vos contaste Mirá Estuviste Bueno Viniste aquí Me fuiste A Seattle Te fuiste De Seattle A Rusia A Kinky Que más allá Del billete Hay que vivir Con ese frío Y tenés que entrar Las cosas Por la aduana rusa Y sacarlas No, pobre Ella Ella fue Para mí El pilar fundamental De que yo pueda Mantenerme afuera Fundamental Yo siempre se lo agradecí Siempre se lo dije Todo lo que ella hizo Cuando yo no estaba O a veces Cuando uno está Y cuando jugás mal Y venís Con el mal humor El aguantarte Diariamente En muchas cosas Que viste Vos no te das cuenta Porque tenés la cabeza En otra cosa Pero Hay veces Que contestás mal O hablas mal Por algo que te ocurrió En un partido Y todas esas cosas Se la bancó La verdad que la educación De los chicos Fue increíble Hoy los chicos Son lo que son Gracias a ella Son sanos Les gusta el deporte Estudian Más no se puede pedir Viste Como encima Más la situación Que estamos viviendo Pero Pero la verdad Que es Es Agradecer Y siempre Creo que la volveré A elegir Por todo lo que Significó para mí Bueno Colo Nos tenemos que despedir Nos está corriendo Leo Margo Viste Con el látigo Porque se viene Sergio Caneschi Ahora A veces nos pasamos Un minuto Pero teniéndote a vos Es un lujo Así que te mandamos Un abrazo grande Muchas gracias Un abrazo grande Colo Un abrazo grande Y gracias nuevamente Por lo que hace Por el deporte Gracias Un abrazo Un abrazo Un abrazo Muy bien Excelente nota Porque tiró Muchos recuerdos Muy Muy Presente Esa experiencia Y contándola Flaco Con Con mucha pasión Con Todavía El disfrute Que le traen Esos recuerdos Que daban expuestos En el gesto Del colo Exactamente Bueno Ale Nos vamos Nos encontramos Mañana a las 22 Con el recuerdo Del 70 aniversario Del primer campeonato Mundial de básquet De Argentina Exacto Mañana Todo lo que tiene que ver Con el campeonato Mundial de 1950 Argentina campeón Y detalles inéditos De ese torneo Con Marcelo Nogueira Con Gabriel Rosenbaum Nosotros nos vamos Chau Hasta la semana que viene